Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Jackie Bracamontes cambia de look en su recta final del embarazo. En la recta final de su embarazo, Jackie Bracamontes se atreve con todo y ha dado un cambio espectacular a su look que ha compartido de lo más sonriente en su perfil de Instagram. La actriz ha decidido acabar con una de las leyendas urbanas sobre el estado de gestación y demostrar a las mujeres en cinta que teñirse el pelo no está reñido con estar esperando un bebé. Chicas, claro que pueden cuidarse el color del pelo cuando están embarazadas. Solo con profesionales y con productos que cuidan tu pelo y a tu bebé, ha escrito junto a una foto donde se ve radiante. La mexicana, que espera gemelos para estas navidades, se ha puesto en las mejores manos para cortar su melena y ponerse aún más rubia. Lo ha hecho en Miami, la ciudad donde dará a luz a sus dos princesas. Durante su estancia en la Ciudad del Sol, Jackie ha decidido dar un cambio a su imagen con este look tan acertado. Mientras la actriz se prepara para la llegada de los bebés, su marido, Martín Fuentes, y sus tres hijas siguen en México donde las pequeñas continúan en el colegio. La feliz mami está pendiente de ellas y está deseando volver a reencontrarse con su familia. De momento ella se cuida todo lo que puede y reposa al máximo debido al avanzado estado de gestación y el peso que supone llevar dos bebés. Pero a pesar de ello, Jackie ha dejado bien claro que igual, estando embarazada una no debe perder su coquetería y femineidad. Suscríbete para más videos.